El alcalde Felipe Castillo, representante de la Comuna de los Olivos, y Renan Espinosa, vía Zoom, alcalde de Puente Piedra, quien está en contra. No necesariamente del plan Bukele, sino de lo que es el punto de partida de un operativo de esa naturaleza, que es permitir que los militares salgan a la calle, porque la policía, eso está clarísimo también, no se da abasto. Buenas noches a los dos, gracias por estar con nosotros, con nuestro público esta noche. A ver, usted habla de tomar, señor Castillo, cosas rescatables del plan Bukele. ¿Dentro de eso rescatable, qué es lo que le parece digno de imitar, de copiar? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Empiezo con esto. Hay una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, que dice que el 80% de la población se siente inseguro en el país. Necesitamos, por lo tanto, darle una respuesta contundente a esa población que se siente insegura, que el Estado peruano está en guerra contra la delincuencia y la criminalidad organizada. El plan Bukele tiene todas unas fases. Lo que yo he dicho siempre, hay que rescatar las cosas positivas, no solamente del plan Bukele, de todos los planes que hay. Pero del plan, ok. Y rebustear nuestro propio plan, Perú. Bueno, el plan Control Territorial me parece que es una acción que se podría desarrollar en el país de forma rápida. ¿En qué consiste? Consiste en copar con agentes de seguridad las zonas más calientes, según el mapa de delito, de mayor criminalidad en el país. Por ejemplo, los sólidos los tenemos identificados, son tres zonas, que es Cerro Pacífico, Chavarría, Confraternía y Chión. Pero allí podemos hacerlo. No digo en toda la extensión, porque no tendríamos la logística, la capacidad de recursos humanos para hacerlo. Pero sí, según el mapa de delito, podemos aplicar. ¿Y en qué consiste? En copar justamente con efectivos de seguridad, policía, serenos y también las Fuerzas Armadas. Militarizar las zonas rojas. Pero también lo puede hacerlo solamente con la policía y con el Senado, como lo estamos haciendo ahorita en los olivos. Pero no es un resultado, porque la criminalidad... Tenemos un plan piloto que hemos desarrollado en los olivos, plan Control Territorial, para erradicar la prostitución y la inseguridad ciudadana. Y que consiste básicamente en qué? En control de identidad. Pedir DNI para saber si tiene requisitoria, si tiene antecedentes y preguntarle a la persona dónde va, con quién se va a entrevistar, qué tipo se va a quedar, qué hace por ahí. Y con solo esa medida disuasiva, tenemos resultados importantes. Ha disminuido de forma considerable la criminalidad y la prostitución en la zona que hemos intervenido.